Equipo, vamos a ver todos los trailers, en este vídeo vamos a ver el del Capitán América Todos los trailers que han salido en la D23, sobre todo el de What If, el del Capitán América y el de Thunderbolts No sé cuándo los voy a subir, pero bueno, empezamos con el de Capitán América Como estoy haciendo el paso del contenido de Marvel, Star Wars, o sea, Marvel Superhéroes, Star Wars y tal Desde esta nuestra jerga a la jerga del Friki, lo estoy subiendo de momento en los dos Pero la idea es que se acabe quedando solo en el de la jerga del Friki, ¿vale? Pero de momento voy a subir los dos Así que nada, vamos ya, pinchame la intro que empezamos y empezamos con los trailers, que viene la chicha Vale, bueno, antes de empezar, sabemos todos que vamos a ver la película del Capitán América New World Order O algo así, ¿cómo se llamaba? Ah no, Brave New World, lo sabemos que vamos a verlo por Hulk Rojo, ¿no? O sea, vamos a ver a Harrison Ford como Hulk Rojo Harrison Ford, ¿no? Este actor que ha participado en una de las... en todas las grandes franquicias Diana Jones, Star Wars, ya la se ha metido en Marvel Studios, o sea que vamos a verlo por él, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? No por Sandwich son como el Capitán América, ¿vale? Dicho esto, bajamos Trailer oficial y le damos chichilla ¿Ese es Isaia Bradley, no? ¿Ese es Isaia Bradley? ¿Ese es Isaia Bradley, no? ¿Ese es Isaia? ¡Míralo, míralo! Tadeus Ross Hostia, ¿dónde va? ¿Que le ha pegado? Hostias Bueno, Isaia Bradley, como lo vimos en la serie del Capitán América, era el primer Capitán América negro, ¿vale? Que también tiene suero de super soldado y todo O sea, que va a ver un poquito el mismo tono, ¿no? Que... Hostia, esto es muy espías, ¿eh? Esto es muy de espías A ver, ¿qué ha dicho? Que no me trae A ver Yo fui general en tiempos de guerra Y ahora soy presidente en tiempos de guerra Joder Es verdad Es verdad Dios, que feo el casco Que feo el casco, ¿en serio? ¿En serio, tío? Con lo bien que está con las gafas solo Y este casco que se quita Que manía Con poner el casco que se quita todo el rato, ¿no? Que manía, ¿no? El casco este que se quita ¿Por qué lo tenemos que ver en todos los superhéroes? Hostia, con lo guapo que quedan Lo vendo poniéndose la capucha en Deadpool Y... Todo el rato ¿Por qué se empeñan en poner cascos de estos? Dejad de las gafas, tío Que falcon Que no es... Hostia ¿Por qué? Esto a qué viene, tío Este casco de aquí a qué viene No me jodas O sea, ¿en serio le pega esto? O sea, es que son cosas que se lo quieren poner a todo Dios Pero no lo entiendo por qué No lo entiendo Sigamos No me ha gustado nada Para que luego se quede con las gafas solo Es que no tiene sentido Es que el casco sobra, tío No lo entiendo Estamos al borde de la guerra Qué guapo lo de la doble pantalla, ¿eh? Muy espías eso, ¿eh? No pinta nada bien Capitán América Alguna vez se pregunta ¿Quién engaña a quién? Hostia Ese es Indiana Jones, ¿eh? Mira, 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 mira Indiana Jones, Indiana Jones ¿Te imaginas? Sería gracioso Mira los ojos, ¿eh? Ah, no, aquí todavía no Buah, sí Quiero verlo, ¿eh? Quiero verlo, quiero verlo No me gusta el casco nada, ¿eh? No me gusta el casco Alguien ha estado moviendo todos los hilos Queda detenido ¿Qué han detenido? No quiero ninguna variable que no pueda controlar ¿Por qué se referirá a eso? América, villanos en sus alas Le gusta disfrazarse y ejecutar a ciegas las órdenes del estado No diga que no se lo advertí, que si es un atrapado Tú no sabes lo que es esto ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! La madre que me parió Vamos a verlo ¡Oh my God! ¡Tío, es igual! O sea, la cara es de Harrison Ford total, ¿eh? Hostia, y qué bien hecho está, ¿no? El CGI A ver, un poquito más atrás Mira, 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 mira ¡Madre mía, niño! Está súper bien Y el pelo aquí, ¿lo veis? ¡Qué guapo, tío! Desde cuándo son rojos Desde cuándo son rojos ¡Qué guapo! Mira, 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 mira Está genial hecho el CGI, ¿eh? Está genial hecho el CGI ¿No os lo parece a vosotros? ¡Guau! A mí me parece que está de puta madre ¿Qué queréis que os diga? ¡Qué guapo! Majo, no tienes nada que hacer, ¿eh? Yo lo siento O sea, mirar esto Mirar esto, tíos O sea, eh Sam, tío No eres Steve Rogers Lo siento mucho Tendrás tus alitas Tendrás lo que quieras Pero, o sea Te quiero decir O sea, te quiero decir, tío Te quiero decir ¡Guau! Es que mira que bien está hecho, tío Te da las venas Tú los músculos La cara de Harrison Ford ¡Guau! Se va a comer la película O sea, se va a comer la película Harrison Ford Es que, es que Aparte de ser buen actor Es que es el puto Hulk rojo, tío Es el puto Hulk rojo Y se lo va a comer entero O sea, lo siento Pero todos vamos a ir A ver a Hulk rojo Yo lo tengo claro Por lo menos yo Voy a ir a ver a Hulk rojo O sea, lo tengo clarísimo ¡Mira, tío! O sea, que esto está guapísimo también Pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Hostia, pinta muy bien este tráiler, ¿eh? Pinta muy, muy, muy bien este tráiler, ¿eh? Me ha gustado mucho El rollo este espías Que es un poco, ¿no? Winter Soldier Como llevado un poquito algo más, ¿no? Que se ve ahí la La pantalla partida, ¿no? Vemos dos situaciones distintas Que tienen relación Pero pasa en lugares diferentes Está guapo, tío Tengo ganas de verlo Tengo ganas de ver cómo es este Capitán América Pero es que sobre todo quiero ver a Steve O sea, a Steve Rogers O sea, a Thunderbolt Ross Como Hulk rojo Quiero ver a Iba a decir Han Solo A Harrison Ford Como Steve Rogers O sea, joder Se me están yendo todos los nombres Como Hulk rojo, tío Tengo muchísimas ganas, ¿eh? ¿Vosotros qué pasa? ¿Qué parece? Si es verdad que Obviamente Vamos a echar de menos a Steve Rogers No vamos a echar de menos a Chris Evans Siendo El Capitán América Vamos a ver qué tal Este Falcon Como Capitán América Obviamente en los cómics ya ha pasado Que ya ha sido Capitán América Eh... Eh... Sam Wilson Pero Hay que verlo a la gran pantalla Y ya os digo Me gusta más Que esté solo con las gafitas A que le pongan el traje este ¿Vale? Y de hecho me gusta más Cuando está solo con las gafitas Mira, cuando está así Por ejemplo ¿Veis? Que está solo con las gafitas Me gusta mucho más así Que incluso cuando tenía la malla Esta puesta En... En el soldado de invierno Entonces, bueno Va a ser una... Esta es muy de espías Muy rollo espionaje Siguiendo la tónica Que nos habían dejado Y... Bien A ver Lo que más me llama Y vuelvo a repetir Es Hulk rojo Pero vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Y sobre todo Estos acontecimientos Que repercusión tienen Sobre el universo de Marvel ¿Vale? Porque obviamente está El puñetero Presidente de los Estados Unidos Que se va a convertir en un Hulk Y no va a controlar nada Y por lo que ha aparecido En el trailer Eh... Parece ser que igual Destruye la Casa Blanca ¿No? Mira A ver No, y se decía también ¿No? Que a lo mejor Destruye la Casa Blanca Entonces, claro Esos palos Estanudinenses Mira Creo que es esto ¿No? ¿Estos son las ruinas De la Casa Blanca? ¿Puede ser? Puede ser Que se me ha destruido Un helicóptero Claro Puede ser ¿No? Mira esto Esto que hemos visto aquí Entonces la Casa Blanca Y se está destruyendo No sé si es un misil O es el propio Hulk Si es el Hulk rojo Hostia Que el presidente de los Estados Unidos Destruye a la Casa Blanca Cuidado Cuidado lo que puede Suponer eso Para Pues para En general Los Estados Unidos Así que bueno Esta ha sido mi reacción Esta ha sido mi opinión Quiero saber la vuestra ¿Tenéis ganitas de verla? Yo sí La verdad Sí O sea, es un producto de Marvel Sí es verdad que Marvel No está pasando por su mejor momento Pero bueno Creo que ha renacido un poco Con lo vendo Y vuelve Y Deadpool Así que nada Vamos a por ello O sea, vamos a por ello Eh... Hasta luego O sea, vamos a por ello O sea, vamos a por ello